Yo escribía poemas en un bar Frente a un pocillo lleno de café Me enamoré una vez y diez hicieros Yo era el abanderado del amor Y tenía un globito de ilusión Atado a los piolines de la fe Le escribí al parque y al sabón Al rito milagrero de un gotán A la reja, a Caspín y a mi niñez Yo escribía poemas en un bar Frente a un pocillo lleno de café Me enamoré una vez y diez hicieros Pero un día el globito se pinchó Fue la vida tu olvido, qué sé yo Y mis torpes poemas Hoy no son, sino Ramitas secas del ayer Que yo quemé una vez y diez y cien Para entibiar de nuevo el corazón Ramitas secas del ayer Que yo quemé una vez y diez y cien Para entibiar de nuevo el corazón Ramitas secas del ayer Ramitas secas del ayer Ramitas secas del ayer Que yo quemé una vez y diez y cien Para entibiar de nuevo el corazón Ramitas secas del ayer Ramitas secas del ayer Que yo quemé una vez y diez y cien Para entibiar de nuevo el corazón